hola amiguitos bienvenidos bienvenidos a mi canal de sonido tal hacha tv como están amigos espero que se encuentren el día de hoy todos ustedes muy bien ya nos encontramos aquí en el rincón del mecánico ya vamos a empezar a elaborar tempranito amigos este pues bien amigos vamos a comenzar con este vídeo ya juanito amigues están chinga ahí barriendo la calle vamos a platicarles un poquito del siguiente problema que tenemos y cómo vamos a solucionarlo ahorita los veo bien amiguitos ya nos encontramos a bordo del vehículo les voy a platicar rápidamente no quiero hacer el vídeo tan largo esta camioneta pues es una extra ya presenta el siguiente problema que está prendido el testigo del check engine y pues lo que nos hace es que ya no hace cambios de velocidades ya está muy pesada se va en primera pero de ahí no pasa de 40 de 40 kilómetros por hora y no hace ningún cambio ni manual ni en modo automático y patea la caja cuando le aplicamos reversa y cuando lo aventamos ahora y también patea un poquito vamos a meternos a lo que es nissan y vamos a ver qué códigos de falla nos marca el asistente mixto ocupado está ya éste estaba riendo como no rápidamente nos vamos a ir seleccionó la mano nos vamos a ir a lo que es centroamérica nos ir a méxico ok vamos a ir que es un extra vamos a poner que es de 31 del 2008 al 2007 prueba rápida de monitores vamos a ver el motor dice que tiene dos fallos transmisión tiene un fallo vamos a pasar tantito bien amigos tenemos estos dos códigos de falla en el motor nos dice el p 1777 el p 1715 y en la transmisión el p 1777 vamos a checar estos dos códigos de falla el principal es este el p 1777 motor de paso ese lo llevan la transmisión adentro de la transmisión donde va el cuerpo de válvulas vamos a guardar estos dos códigos vamos a ponerle vamos a sacar una foto en estos dos códigos con el mismo escáner apachurrando esta esta teclita vamos a sacarle vamos a sacarle una captura y pues ya vimos cuáles son los códigos trae dos códigos de falla aquí me manifiesta el código de la caja y aquí está otro código de la caja bien amigos pues vamos a darle una vueltecita para que vean ustedes lo que hace se queda prendido el check engine hay que dejar que enfoque tantito el teléfono ahí está vamos a meter dry y vamos a dar una vueltecita para que vean ustedes que no pasa de los 20 kilómetros y se revoluciona mucho y no pasa de 40 miren ahí llegó a los tres mil y no avienta ningún cambio miren no avienta ningún cambio de velocidad amigos eso es lo que hace esta camioneta no avienta ningún código ningún ningún este no avienta ningún cambio de velocidad ahí vamos ya a dos mil revoluciones allá debería de haber aventado un cambio y llega hasta las cinco mil y apenas y llega a los 40 kilómetros ya muy forzado el motor y no hace nada pues bien amiguitos este vamos a trabajar en ella y vamos a ver este para hacerles un resumen rápido de lo que se le va a hacer esta camioneta y nos estamos viendo que tal amiguitos pues nos seguimos adelante con el vídeo de la camioneta extra con el problema de la transmisión de que no avienta cambios de que este no hace sus cambios de velocidad nada más llega hasta 40 kilómetros por hora se prendió el check engine amigos vamos a recordar que esta camioneta amigos vamos a recordar que esta camioneta nos marca en el código ustedes vieron en el código del motor que nos mandaba dos códigos uno es el de la turbina del sensor de la turbina de entrada del sensor de entrada de velocidad y el otro era el sensor era el P117 lo que les voy a explicar a continuación amigos es que ese sensor al que se hace referencia no sé si se alcanza a apreciar bien en mi teléfono pero este sensor va dentro de la transmisión ese es el código que mandaba este sensor va dentro de la transmisión amigos este pues ya era se podría decir que un diagnóstico más certero es que era esta pieza pero en realidad no amiguitos ahorita les voy a mostrar lo que se le hizo a esta camioneta para que volviera a trabajar ese para que volviera a trabajar amigos no era ningún sensor no era nada de eso y la camioneta ya trabaja nada más que les voy a mostrar todo lo que le hicimos todo el desarmadero que le hicimos les voy a enseñar que la transmisión ya cuando acabemos ya cuando acabemos ya cuando acabe de montar todo miren aquí tengo todo el desarmadero ya oye ya se le cayó la tapa donde está la tapa de aquí bueno amigos aquí tenemos lo que es el TCM bien amigos miren les voy a mostrar que la caja no se desarmó para nada está sucio el cárter todo no se desarmó absolutamente para nada no se destapó la caja ese silicón ya es viejo bien amigos lo que hicimos nosotros voy a agarrarlo aquí bonito mix checar la continuidad de los cables principalmente de este arnés hacia el arnés que está aquí abajo este arnés que voy a señalar con mi dedo ahorita se los enseño por ahí se ve ahí se ve bien amigos checamos la continuidad de este de este conector a ver hijo ay 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 aquí está más dificultoso este va en la transmisión amiguitos vamos a ver es este arnés es este arnés este arnés amigos métete por acá abajo cuanchito listo que ganes esta cosa esta ira acuérdate conmigo al lado esta pero mete mano a mano para que podamos este arnés amigos principalmente fue este se quita así dando media vuelta vamos a darle así vuelta a la izquierda como si destapáramos un refresco sale amigos así vuelta pero nada más a la parte de aquí les voy a enseñar de esta parte esta parte es la que van a girar a la izquierda como si hubieran un refresco no sé si noten que ahí está muy mojado por qué por qué nosotros le echamos afloja todo a todo esto lo ubicamos déjenme que se déjenme que se que enfoca el teléfono pásame el refloja todo Juanito Mix suéltale por ahí arriba está aquí en la pieza de aquí adentro si se van a dar cuenta también está bien bien lubricada ya le echamos su limpieza con cacujini es por ahí ajala esa tolva que te dije bonito Mix pero más adentro más más sube meterme la mano más acá adentro eso más ahí ya no necesito que se vea ahí ya no 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 bueno amigos vamos a echarle afloja todo aquí adentro no es que necesitas meter la máscara ahí está ahí ahí para que se vea aire dáte un palo espérate aquí y empújalo aquí era empújala eso eso chingado ahí amigos le vamos a echar a afloja todo es que no enfoca bien el teléfono como ya lo bajamos acá ahí adentro ahí adentro empújala más ya me pase creo amigos ay que bruto fue calicero echarle a afloja todo pero bueno no le hace y vamos a meter lo que es la el conector amigos lo vamos a meter igual esto lo vamos a girar a la derecha para que ya agarre en su posición donde debe de entrar pero tengan cuidado no vayan a doblar las patitas deben de meterlo bien porque si no se doblan esos pequeños pines que lleva ahí el arnés ahí ya está enfocando amigos el teléfono no vayan a doblar ninguno de esos pines a la hora de que metan el arnés ya está todo lubricado aquí y ya nada más lo vamos a poner en la res vamos a buscarle aquí su posición cómo debe de entrar primero cómo debe de entrar primero ahorita lo voy a poner y regreso con ustedes así es amiguitos lo que hicimos fue lo siguiente amigos vamos a lubricar todo lubricar el arnés este es el arnés el TCM este es el arnés de la computadora este lo lubricamos lubricamos bien su arnés este es el módulo del motor este también si quieren pueden desarmarlo quitarle su arnés jalan esto para arriba con fuerza con fuerza calan esto con fuerza y le echan su afloja todo amigos a los peines para que tenga buena lubricación y buen contacto aquí lo que sucedió amigos aquí no había ningún problema de de sensor o de falsos contactos bueno si era un falso contacto amigos pero era adentro del arnés incluso aquí se ve un poco de óxido un poco como de óxido entonces aquí le vamos a echar se afloja todo también ya limpiamos todo esto todos los sensores que encuentran de la caja como por ejemplo este que es el del TR el sensor de neutral agarran este sensor de neutral todo esto ustedes igual le van a echar miren aquí yo ya lo ubriqué ahí se ve que ya está lubricadito ya lo ubriqué ya le eché su afloja todo todo eso le van a echar con esto no quiero decir que se solucione su problema si ya tienen el problema en el sensor que marca amigos pero en este caso esta camioneta se corrigió con eso bien amiguitos pues vamos a ya limpiamos todos los arneses ya lubricamos todo a continuación pues vamos a armar todo ya eso no lo voy a filmar ya voy a filmar cuando vamos a dar cuando le vayamos a dar la vuelta a la camioneta a ver como reacciona y nos estamos viendo ahorita amigos pues ya terminamos este trabajito ya ahorita vamos a ir a probar la camioneta este ya acabamos de armar todo la batería todo el módulo ya lo acomodamos donde va en su lugar el módulo del motor y el TCM de la transmisión el módulo de control de transmisión ya armamos todo como venía la camioneta ya nada más nos faltó poner los deflectores de calor de aquí del escape pero bueno esos los ponemos más de rato lo que quería enseñarles amigos es que para nada se abrió la caja para nada para nada se abrió la caja amigos miren está sucio el silicone ya es viejo para nada quitamos el cárter lo que vayan a decir no es que le cambiaste el sensor el sensor era el que estaba fallando no amigos aquí el sensor no estaba fallando aquí lo que estaba fallando era la suciedad en los arneses bien amiguitos pues vamos los dejo ahorita y vamos a manejarla a ver como cómo se maneja y cómo hace sus cambios y a ver si se apagó ya el check engine vamos a ver si es cierto nos vemos ahorita mucho mucho más tarde bien amiguitos talacheros llegó la hora de probar la camioneta primero la vamos a probar en modo automático y después la vamos a probar en modo modo manual para ver cómo trabaja amigos si hacen los cambios o no nada más que el único problema es que hay mucho tope aquí si ustedes aprecian miren hay mucho tope aquí esperemos que podamos manejar bien cuando haga los cambios la camioneta va a hacer un cambio de revoluciones va a haber una caída de revoluciones eso quiere decir que ella está haciendo cambios miren hay una caída de revoluciones y ya llegó a 40 si regresan el vídeo no pasaba de los 40 y ya llegaba a las 3000 3500 revoluciones amigos a ver ahí vamos ahí hubo la caída de revoluciones vale ahora vamos a probarlo en modo vamos a parar tantito vamos a probarlo en modo manual cambios manuales y va en primera cuando yo le haga el cambio de primera a segunda va a haber una caída en las revoluciones se va a presionar en el tacómetro va a subir las el kilometraje y va a bajar las revoluciones cuando yo le haga el cambio sale ahí va a primera ahí vamos a llegar casi a los 3000 ahí ya cambió a segunda y hubo una baja en las en las revoluciones si lo notaron ahorita vamos de nuevo ahí solita se va a regresar a primera ahí estamos pasando un tope ahí vamos a meter primera y vamos a llegar a las 3000 revoluciones ahorita para que vean la caída del ahí en segunda ahí hubo una caída del velocímetro ya vieron en tercera igual perdón hubo caída en el tacómetro de revoluciones ahí está en tercera bien amiguitos ya ahorita ya tenemos cambios de velocidad automáticos y manuales cuando diagnosticamos este problema no había ningún cambio amigos no había ningún cambio de velocidad ahí estamos en primera vamos a ver si podemos alcanzar a que se vuelva a ver de más cerquita ahí está primera ahí vamos más de 2000 revoluciones va a caer eh ahí ya cayó las revoluciones y sigue incrementando el velocímetro pues bien amiguitos este hasta ahí concluimos el vídeo de esta reparación ahorita vamos a seguir con unos saluditos ya que lleguemos a la al rincón del mecánico amigos para unos saluditos para toda la banda y pues ahorita nos estamos viendo bien amiguitos pues hasta ahí hasta ahí terminamos ese trabajo el día de hoy amiguitos de esa camioneta que estuvo dando problemas desde hace un par de días que no hacían los cambios de velocidad que pateaba cuando metían reversa y para adelante y todo fue causa de corrosión en los conectores tanto como la computadora como el el arnés que lleva la caja limpiamos todos todos los arneses que agarran en la transmisión los limpiamos limpiamos lo que es el de la del módulo de la transmisión automática bueno es una transmisión CVT de variación continua en los cambios y pues como ustedes se dieron cuenta marcaba el sensor que tenía problemas en el sensor que se llama motor paro de motor así decían el escáner pero bien amiguitos pues ya vieron cómo se solucionó ese problema ya le fuimos a dar una vuelta y todo bien y a continuación nos vamos a ir con los saluditos para todos los amiguitos que siguen al canal y los que no siguen bueno en primer lugar queremos mandar un cordial saludo y un fuerte abrazo a Omar de Volkswagen del canal Omar Volkswagen amigos por el amigo Omar de Volkswagen que tiene su canal también en YouTube chequen su canal de Omar Volkswagen tiene muy buen contenido gracias amigo por el comentario muchas gracias Omar también queremos mandarle un saludo a Ángel Bravo también le vamos a mandar un saludo a Jorge Monroy Hernández que comentó puros pasos de salsa clásica claro que sí mi hermano 100% salseros cumbiamberos somos solideros de corazón muchas gracias por tu comentario amigo de donde nos miras no nos dejaste de donde nos miras vamos a mandar un cordial saludo a Huifredo Ruiz también que nos mandó un comentario en cómo usar el extractor de poleas para sacar las poleas de las direcciones hidráulicas de las licuadoras también le vamos a mandar un saludo a José Luis Vallejo le vamos a mandar un saludo a Israel González también le vamos a mandar un cordial saludo se llama yo creo su canal se llama La Pura Neta no lo he visto pero a ratito voy a ver tu canal amigo a ver que es lo que tienes para nosotros le vamos a mandar un cordial saludo a Edgar Alejandro Hernández le vamos a mandar un saludo a Alexander Valencia que me dice que sigue haciendo videos con el escáner CRP 429C de la marca Launch que fue el que ocupamos para diagnosticar y sacar esa falla de esa camioneta le vamos a mandar un saludo a Edwin Flores le vamos a mandar un saludo a Narciso Vásquez y le vamos a mandar a Rudy Nixon un saludo y también para Carson Boston pues bien amiguitos hasta ahí fue el video del día de hoy espero que te haya gustado y que te sirva sobre todo no con lo que le hice se va a garantizar que soluciones tu problema porque puede ser tu sensor puede ser un cable que no tenga continuidad necesita checar todo eso puede ser el sensor de la turbina también pero en realidad como ustedes vieron el primer código que nos marcaba muy insistente era el del motor paso a paso ese es un sensor que es el que hace los cambios variables ese sensor si está mal no te va a hacer cambios te va a patear y no va a acelerar a más de 20 a más de 40 a 50 kilómetros por hora pues bien amigos despedimos el video diles que se suscriban al canal bonito mix suscríbanse al canal de Sonido Talacha TV que es gratis y toda la comunidad de mecánicos que se unan con nosotros para ver nuevos videos y nuevos contenidos que aporten, que aporten, que aporten y que aporten sus likes y sus me encanta exactamente bien amiguitos pues nos estamos viendo en el siguiente video recuerda que voy a dejar en la descripción mis redes sociales facebook, sígueme a través de facebook, twitter y pues instagram lo vamos a abrir más después adiós amigos chau chau